Fuertes críticas hicieron líderes de taxistas al regreso de la operación de Uber en el país. Las autoridades de movilidad en Cali anunciaron que mientras no reciban una notificación por parte del gobierno sobre la legalidad de ese servicio, continuarán los operativos contra el transporte informal en la ciudad. Rosy Lemus en Cali, ¿qué ha dicho ante esto el gremio de taxistas? Vanessa, televidentes, pues dicen que fue un show la salida de Uber a finales de enero. Lo que no se esperaban es que regresarían a través de engaños, así califican la nueva modalidad en la que regresaría la plataforma al país. Y afirmaron además que en los próximos días se reunirán en una asamblea nacional para definir términos de una posible cese de actividades. Como un descaro, calificaron líderes de taxistas en Cali el regreso de Uber a Colombia a través del esquema de arriendo de vehículos con conductor. Uber llega con la desfachatez de decir que usted lo solicita, usted contrata el vehículo y usted se hace responsable en cualquier caso de accidente, en cualquier caso de violación de las normas de tránsito, en cualquier caso de inmovilización del vehículo. Es el descaro de estos señores de estas aplicaciones. Este líder anuncia que el gremio tomará acciones drásticas ante la reactivación del servicio de dicha plataforma. Se va a llevar una asamblea del gremio en la ciudad de Bucaramanga el próximo 9 de marzo. Allá estaremos donde se toma la decisión de un cese de actividades en todo el país. Cali en este momento está dispuesta a participar, hemos hecho un censo. Mientras el Ministerio de Transporte no diga lo contrario, el servicio de Uber seguirá considerándose ilegal por las autoridades caleñas y continuarán los operativos contra el transporte informal. Se solicita la documentación requerida de no presentarse alguno de estos documentos, tanto para acreditar al vehículo como un vehículo autorizado para prestación del servicio, como al conductor también que esté autorizado para prestar este servicio, pues se hace la inmovilización del caso. En las calles, usuarios de Uber defendieron el regreso de la plataforma, aunque tienen dudas del nuevo modelo. Que digan específicamente quién es el responsable, porque yo no me puedo responsabilizar por lo que haga el conductor. Porque uno no tiene, digamos, la capacidad, como está la situación ahora, de que un accidente o algo pueda uno responder por todas esas cosas. Los operativos contra el transporte informal se intensificarán en el oriente de Cali y sobre la autopista Simón Bolívar.